Bueno, aquí estamos con Lucas Abriata en la Abriata Guarida. Nos habíamos ya planteado de hacer un video hace muchísimo tiempo y no se ven llegando por temas de tiempos y demás, pero bueno, vamos a empezar con este video de otros que también tenemos planificados para hacer juntos. La idea era armar un Dream Garage, un garage de fantasía, ideal, perfecto, sin tener en cuenta que existe la plata o que significa algo, pero con una perspectiva particularmente argentina. O sea, solo tomando autos que estuvieron actualmente publicados a la venta, usados, no cero kilómetros, sino exclusivamente usados, sin delirar y decir cosas como hacer el Lamborghini adaptador, un Koenigsegg one to one y nada por el estilo. Que estén en el país en este momento y que si hoy ganas la lotería puedas ir comprártelo y tenerlo. Totalmente. Tendría que ser una lotería muy grande para poder realmente abarcar sus valores. No sé cuánto te dan en Argentina. No, no, no. Pero no creo que sean tantos millones. No, no, no. No, 5 autos que también sirvan para todos los días, nohabar 5 supercars y juste pensar que eso es un garage realista, si no, 5 autos y que uno de alguna manera puede decir bueno, este me va a servir para esta situación, para esta otra o bueno, pretendería tal o y en el contexto puntualmente de la argentina porque en el auto de todos los días con ciertos caminos que hay en el país exactamente sí 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 no es lo mismo no es lo mismo lo que es capital federal con si tuvieras un auto gigantesco y toda la problemática que implica estacionar y demás que existen los estacionamientos pero que sea algo usable y que no sea algo tampoco frustrante lo que no estamos teniendo cuenta de ninguna manera es tema de repuesto de esa decisión de lo que sería amargarse totalmente tampoco lo debimos en categorías específicas sino que cada uno decidiera cuál será lo que quieran y de última justificar para qué o por qué quería cada uno así que bueno lucas te pido que vos empieces el primer auto que elegí es lo que para mí es el mejor auto si usted esté en moverte todos los días por capital federal que es lo que hago yo voy a la facultad vuelvo vengo a casa estación en cualquier lugar que es el audi a1 pero el audi a1 que elegí no es el S-line que tiene 185 caballos yo elegí el audi a1 con el motor más base dentro de los turbo el 1.4 TSI de 122 caballos lo único que también elegí es que este auto tuviera todos los opcionales posibles para los que sepan más o menos cómo es el proceso de comprar un audi lo que tiene la marca es que te ofrece el auto base base pelado que no tienen nada si alguno se suben a una 3 en un concesionario es tristísimo y después vos le tenés que ir pagando los repuestos opcionales y después tenés que ir pagando los distintos opcionales a medida de los vas pidiendo entonces yo este a1 lo quiero con todos los opcionales que te permite prácticamente tener un audi a4 en el tamaño de un a1 super compacto hay limitaciones no podés poner las cosas que tienen un a8 con el pero podés equiparlo muy muy bien y tener el auto mejor equipado del segmento genial si yo acabo de estar que nosotros no es que hablamos previamente en sentido de si eran similares o no sino que vinimos acá ya habiendo tomado estas decisiones y yo también como auto de todos los días y como un auto por no tener una moto también elegí una a1 pero a diferencia de lo que él argumenta de tener el más básico yo iría por el S-Line de 185 caballos porque también eso me gusta que sea chiquito me gusta que sea práctico que se pueda meter en cualquier lugar pero también que tenga un poquito de empuje como para tener la línea más baja de todos los otros que después vamos a plantear acá es donde Dando y yo no coincidimos el motivo por el que elegí un auto con tan poca potencia relativamente pudiendo tener incluso el de 185 caballos es que para mí la potencia es absolutamente adictiva como cualquier droga y con una droga también se desarrolla tolerancia entonces qué pasa si vos manejas un auto de ponele 700 caballos todos los días después te subís a un auto de 500 y te parece una babosa entonces yo quiero que los demás autos del garage me sigan impresionando como el primer día de los maneje entonces si tenés un auto de 120 caballos todos los días después te subís a uno de 300 400 500 y te huele la cabeza el segundo auto que elegiría obvió a todos los datos estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Lula con respecto al contraste de potencias es real doy fe de que es así pero bueno yo en este caso no le sigo no le sigo la corriente con eso después bueno para lo que sería entonces él dijo un a uno super activo de 122 caballos sería por un a uno S line también fue una cuestión de practicidad y lo que es moverse en ciudad pero la versión de 185 caballos después qué más el segundo auto que elegiría obvio ya después de tener el city car y el auto con el motor chico ahora quiero algo con lo que se pueda rutear y con el motor bien bien potente entonces lo que elegí es un auto que es el ápice del confort alemán un auto ideal para autopista para la bruta con buen pavimento para irte a punta del este para irte al premium track de Dios Rosario y es un Mercedes Benz S 500 con el motor V8 turbo de 4.7 litros y 455 caballos exactamente es un auto con el mayor confort del mundo es increíble increíble realmente un auto increíble es mala versión L que es mala versión L vas indiferente entre ir sentado en el asiento de conductor y atrás no es un auto lento para nada tampoco ni hablar ni hablar ni hablar en mi caso lo manejaría yo pero es igual igual por si acaso querés dormir en una cinta te tirás atrás totalmente comienzo en un viaje largo vos vamos atrás y manejo a otra persona que maneje a otra persona y vos dormís ni hablar ni hablar si yo en esa misma categoría de autos rutero grande cómodo me gusta mucho la idea del 500 L pero iría para algo un poquito más deportivo que sería el Porsche Panamera Turbo que eso también por suerte de acá también hay que tener V8 de 4.8 litros y 500 caballos un interior divino un look del Panamera sé que no es algo que le gusta a todo el mundo a mí me gusta porque al fin y al cabo es un 911 alargado básicamente igual la generación actual que ya se está vendiendo en la Argentina me parece una mejor en diseño impresionante definitivamente creo que pasó lo mismo que con la Cayenne que la primera generación era como medio grotesca una toareg de forma masajeada que la dejaron al sol un rato y ahora como que la respiramos bastante bien y es más si me equivoco comparte comparte ciertas cosas de la misma plataforma con los Audi A6 y demás pero también básicamente en el mismo espíritu de un auto rutero grande, largo, cómodo y con buenas prestaciones, buenas performance absolutamente tira un poco mas a las prestaciones que el miedo de tira va mas al confort a suspensiones blandas totalmente si 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 que en eso me podría meter a correr en un track pero... yo me tería un S500 en un track yo me tería un S500 pero el Panamera probablemente tendría mejor performance absolutamente pero despues ¿con que seguirias? seguiría con un break para poner el telefona en silencio despues entonces con que seguirias despues de los edades largos? yo se diria como algunos ya sabran yo crecí en Bariloche crecí en los caminos de montaña caminos de tierra, nieve, barro, hielo entonces para mi algo que es muy muy útil si vas a salir de la zona más pavimentada de la argentina, a mi me gusta viajar en auto, o sea, Buenos Aires, Bosario, La Plata, Punta del Este, Mariloche. Sí, Mariloche puedes ir con Policar Auto. Si salís de eso y te tratás de meter en un camino más complicado, hacer algo más movido, necesitas algo más de espejo del suelo y preferentemente tracciones cuatro ruedas. Entonces elegí lo que es la mejor camioneta que se vende en la Argentina para meterse en terrenos complicados, usada por dictadores y líderes terroristas, que es la Toyota Land Cruiser 200. Es un auto con un motor V8 TDI absolutamente indestructible a prueba de balas, literalmente se está blindada. Además de 4.5 litros y además sacándole 250 caballos a un 4.5 TDI, el torque tiene como para... Sí, sí. Va relajadísimo, te podés meter en cualquier camino. Es, dentro de todo, perfil bajo. Es un auto de si vos le decís a alguien, adiviná cuánto cuesta ese auto, no le pega nunca. Cuesta 180 mil dólares. Cuesta prácticamente lo mismo que el Mercedes Benz Clase S. Al final del día no es, o sea, es un Toyota, no es ni siquiera un Lexus ni nada por el estilo. Tal cual. Eso no quita que tiene una buena facha, por así decirlo, el interior está bastante bien, pero... El departamento es completísimo. Exactamente. Todo. De hecho, mucha gente lo llama el Mercedes Benz Clase S de las camionetas. En lo que es... Lo común que es comprar estos autos para... Para andar por caminos así complicados. Uno va a Medio Oriente y... Y sobrevivir el auto. Y sobrevivir el auto. Y se banca en cualquier, cualquier paliza que uno le... Son a prueba de balas. Sí, si yo por ese lado entiendo todo eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices con respecto a las... Imaginad, la Robusto, que puede ser una Lan Cruiser de BZ 200. Pero, porque... No tengo quizás, por no todavía esa inclinación tanto de lo que es el off-roading. El off-roading real iría de nuevo, caería de nuevo en lo mismo, pero una Cayenne GTS. ¿Por qué una GTS y no una Turbo? Porque si no me equivoco, de la generación actual, o sea, no de la primera generación, que como decíamos antes, no es muy linda, es medio rústica el interior, termina siendo más una derivación de la... De la Touareg que otra cosa. De la Touareg, ¿no? Sí, sí, sí. De la Touareg que otra cosa. La Cayenne más nueva, es más linda, es otra plataforma realmente diferente. La GTS tiene un V8 también de 4.8 hitos, pero de 430 caballos, no es turbo, es aspirada, está muy bien equipado realmente, tiene todo lo que es el dibujo que puede ser una de las marcas del mayor prestigio alemán. Pero obviamente no se compara de ninguna manera, porque no es una camioneta, no se compara de ninguna manera con lo que son las prestaciones y la Road Test que puede estar en la MC200 para todo lo que es off-roading. De verdad, como dicen mucha gente, es una soft-roader, o sea, es para sacarla, sacarla de la calle, pero hasta ahí. En finamar, en arena... Tacuana, se hace loquita un poco, ripio quizás. Pues sí. Como mucho, es muy arriesgado, pero que no se haga nada porque... ¿Sabes de qué tamaño son las llantas? No, no, tengo que ver... Deben ser perfil bajo, 20 pulgadas... Totalmente, son más para tirar facha y para que no te salte ninguna piedra de la pintura o alguna cosa así. Sí, sí, sería como... Al Tinder le gusta tener una camioneta y bueno, tener una camioneta también de esa grama. Es muy cómoda, por más que a mí me gusten los autos, tengo que apreciar que son muy cómodas. A mí me encantaría a veces, incluso dentro de Buenos Aires, poder pasar por las cunetas sin preocuparse. Sí, sin miedo. Totalmente. Y bueno, como decía antes, si no me equivoco, no hay ninguna de las Turbo de esta generación argentina, sino que el tope de gama que lleva acá, de esta línea, es la GTS. No sé si habrá de cero kilómetros o no, pero como no estamos teniendo el metal de cero kilómetros, vamos a la usar. Ahora se volvió a traer en la calle cero kilómetros Turbo y todo eso. Maravilla. Así que en unos años empiezan a aparecer los autos. Lo bueno de comprar autos usados es que ya sabés lo que se viene. Ya sabés cuándo te van a cambiar el modelo, cuándo. Totalmente, totalmente. Y como decíamos, lo bueno es ver que estos autos se venden cero kilómetros en el día, que sabés que el día de mañana van a ser usados y los vas a poder quizás comprar. Tal cual. Yo veo los cero kilómetros que se lanzan ahora para pensar, bueno, en diez años me puedo comprar tal vez que eso está. Totalmente. Totalmente. Y bueno, entonces dejando ya las camionetas de lado, ¿en qué más se va a hacer? Ahora, el cuarto auto de esta lista, ya tengo resuelto todo lo que sería en el día a día, como un City Car, un auto para Rout, un auto para Rout, ahora viene lo divertido. Así que lo que quería era un auto dentro de todo liviano para que sea un auto exclusivamente de pista. Y para esto elegí lo que mucha gente llama el auto más balanceado dentro de lo que son los autos de calle, que se pueden comprar, que es el Porsche Cayenne. Es Cayenne. Una vez, Cayenne y Cayenne. ¿Qué es él? Que es el Porsche Cay... Que es un auto de motor central que está por debajo del 911 y es absolutamente increíblemente divertido de manejar. Sí. Dentro de todo liviano, pesa 1300 kilos. Pero el auto moderno es... Pero el auto moderno es un buen peso, pensaba que ahora... Todavía tiene más seguridad. Seguridad, exacto. Tienen puertas super anchas, materiales de alta resistencia, airbags. Y además el confort también. O sea, el comprador de un Porsche no te acepta lo mismo que te aceptaba hace 30 años. Absolutamente. Hoy tiene que tener... ...butanas eléctricas. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Así que yo elegiría ese auto para llevarlo al autódromo para matarme de risa. No elegiría un 911 porque me parece justamente que el Cayman es mucho más balanceado, más liviano. Sí. Te podés divertir mucho más que en un 911 donde estaría por ahí pensando... ...te auto lo voy a destruir en la próxima curva contra el pared. De acuerdo. Así que... O va a sacar la cola. Sí, o va a sacar la cola. El Cayman es un auto muy divertido y para mí lo más balanceo se puede conseguir en la Argentina como auto exclusivamente de pista. Vos, Dano, ¿qué elegirías en ese sentido? Y yo tuve como un debate interno muy difícil, muy complicado entre dos autos que me parecen maravillosos. Por un lado lo que es 911, Porsche 911 Turbo. Estamos hablando de un auto de tracción integral, motor 6, boxer 6 lindros, biturbo, 3.8 litros, 480-500 caballos. No me acuerdo el número ahora directamente, pero es el auto que aspiran todos los deportivos a hacer. Es el auto que es un tag GTR a hacer. Es la competencia. Es la barra, básicamente. Tiene hasta asientos atrás. Es un poco práctico. Es un auto que cumple con todos los requisitos. Pero la otra opción que estaba barajando es un Audi R8 B10. Es una Coupé dedicada. Dos asientos. Motor en posición central. Motor B10 de 5.2 litros. Inyección directa. Tracción integral 4. Es una maravilla. Y volviendo a lo que decíamos antes. Lo que decía Lucas. Es teniendo todas las otras bases cubiertas. Teniendo ya un circular. Teniendo un sedán largo. Teniendo una camioneta. En la que realmente no es necesario tratar de cubrir otras. Ni que haya solapamiento. Iría por el auto que asumo que va a dar la experiencia más entretenida. Que te va a dar la sonrisa más grande. Y que probablemente sea el Audi R8 B10. Por tener un Audi R8 B10 de 5.2 litros gritando detrás de los oídos. Por más de que probablemente el Audi R8 B11 sea de mejor performance objetivamente. Y a mejores tiempos. Nosotros no somos pilotos impresionantes ni nada por el estilo. Entonces ir a un track day a divertirse. Sair a pasear. Disfrutar del sonido. Disfrutar de la experiencia. Y no salir a romper relojes. Por así decirlo. Así que... Mucho más importante eso. Absolutamente. Por más de que un Audi R8 B11 me parezca un auto maravilloso. Si tuviera que elegir en el contexto que estamos planteando. Diría por un Audi R8 B10 5.2. Definitivamente. Una excelente opción. Bueno y ya tenemos cubiertos cuatro autos. ¿Cuál sería el quinto? El quinto auto. Como digo. No hablamos antes de los autos que iba a elegir cada uno. Pero ahora que lo estamos charlando. Creo que es el que menos coincidimos en el estilo. Pero yo iría por un auto clásico para mi quinto auto. ¿Qué auto clásico elegí? Un Porsche 911 Turbo de la generación 930. El anteúltimo de los autos refrigerados por aire. No sé si sabían. Pero los 911 tradicionalmente venían refrigerados por aire. Motor trasero. Refrigerado por aire. Es una locura. Yo sigo sin saber cómo hacían con la refrigeración en estos autos. No, igual el 930 no fue el 930. ¿El Ana? Sí, después el 964. Ah, el 993. El 993 también. Antepenocchio. Algo, el antepenocchio. Sí, es uno de los más icónicos. Entonces lo clásico es el... Sí, me creo que es el que decía en el Widow Maker. Sí, sí, sí. Ese era el que más... Era el Turbo específicamente. Sí, está claro. Lo que tenías es que... Vos tenías... Primero venías manejando en una curva. Tenías todo el boost de golpe en posición trasera. Ah, record. No tenías ninguna asistencia electrónica. Tenías por el estilo y cuando te pegaba el turbo, era una patada, básicamente, que sacaba la cola y bueno... Te mandaba al árbol más cercano. Totalmente. Directo hacía tu árbol más cercano. Al árbol más cercano. El asedorio. Y esos otros, si no me equivoco, están apreciéndose cada vez más. Sí, sí, sí. Son ellos en buenas condiciones. ¿Vale cualquier cantidad de plata? Tanto en Argentina como en otros países, ¿no? Sí. Tal cual. En Argentina, por el que había visto en Mercado Libre, pedían 310 mil dólares. Vale, creo que vale más barato un 9-11 turbo moderno actual que un 9-30. Definitivamente. Por eso mucha gente ahora los está comprando no tanto por amor a los autos ni por el auto, no sé, sino como una inversión. Así como hay gente que compra departamentos, gente que compra cualquier otra cosa, gente que compra los autos... Como comprarás una obra de arte. Claro. Como comprarás una obra de arte, usarlos por ahí un fin de semana muy cada tanto, y venderlo 5 años después por 30% más de lo que lo compraste. ¿Qué lo compraste? 310 mil dólares. 310 mil dólares. Por un auto que está bueno, además. Sí, sí, sí. Pero a la música descuenta nunca taxi. Totalmente. Sí, un clásico. Yo, por ese lado, no tengo tanto amor a los clásicos. Los aprecio, los puedo ver, los respeto. Pero, me parece que no iría ni siquiera por ese enfoque. Porque, mal que mal, Minimas tiene una cosa bastante similar. Un city car, un salario para rotear, una camioneta, un auto para meter en pista y demás. Y yo iría por otra cosa. Yo me iría por un auto para preparar hasta las tetas, como de alguna manera. ¿Y qué haría? Me compraría, tránicamente, un Lexus GS300. Básicamente. Me compraría un Lexus GS300. Si no, es que hay publicado. Porque no se abre súper y cosas así. No tiene sentido. Hay Lexus GS300. Son comprables. Si no me equivoco, ahora mismo está publicado uno que ha estado en Ojojo en un taxi. Que es uno de segunda generación. Con un 2JZ BBTI. Hace mil años publicado. Exactamente. Que piden 180, una cosa así. Bueno, es un 2JZ. Tenemos, o sea, si queremos, de nuevo, volviendo a la idea de que, sin considerar dinero, tenés una base de 2JZ y todo lo que significa esa mecánica. En un choque es un auto que está bastante bueno, además. Que se mueve bastante bien. Y que tenés un motor que si le pones suficiente dinero, tiene una arquitectura que es suficiente, o sea, robusta y resistente como para soportar mil caballos. Sí, sí. No porque me interese llevarlo al puerto de millas ni al por el estilo, pero es algo que se podría hacer tranquilamente. Pero que, teniendo un proyecto de mil caballos, o sea, para track days, para divertirse, por lo que sea, ¿quién te quita los velados? Mil caballos van a brillar y te van a hacer buena sonrisa en cualquier cosa que los metas. O sea, cuarto, track, querés hacer drifting. Te da una pregunta. Sí. En el aspecto estético, ¿lo tendrías así bien original Sleekor para pararte en un semáforo al lado de otro auto? Eh, no. Y lo que pasa es que yo creo que antes, hace un tiempo, el tema del que era un Lexus, era como que estaba como muy que nadie terminaba de saber si era un Camry con otra esilina. Hoy en día me parece que ya es todo... O sea, la gente que sabe, sabe. O sea, la gente que no sabe qué es, piensa que es un Mercedes o alguna cosa así, muchas veces, porque su serán largos. No, bueno, no lo tendría así Sleekor. Lo tendría probablemente, eh... O sea, bien armado. Sí, sí, sí. Pero no lo tendría Sleekor así que nadie se debe de cuenta, porque yo creo que acá la gente ya sabe lo que es lo que es. Si tuvieras un GS con mil caballos, igual más de uno no se lo espera. Totalmente. No, no, no. Además que por más de que uno tenga pintado de rosa y con cola de escape saliendo de dos metros de arriba, tipo vos sosokú, con mil caballos, lo puedes hacer así. Pues si podés respaldar con... Si podés respaldar con performance lo que sea fuera del auto, podés hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. Lo que ponés en otro auto es una fantasmeada en un auto de mi caballos. Exactamente. Totalmente. Yo me acuerdo de eso. Cuando era chico y armaba los autos... Cuando era chico y armaba los autos de Need for Speed, los hacía de colores totalmente... Sí, sí. Para propósito. Como decía, lo tengo con todo al mando, 1500 caballos, lo pintaba de rosa como decir, o sea, yo no me acuerdo de jugar al underground y tenerlo totalmente... con una estética que si hoy tuviese ese auto diría... ¿Por qué pensaba ni yo de ocho años? Totalmente. ¿Cómo cambiaron el parísmo estético de los autos? Era muy del principio de los 2000. Sí, totalmente. Puertas largos. Exacto. Puertas largos para todos. Sí, sí, sí. Esa es una buena plataforma política. La puerta del departamento era puerta largo. Exactamente. Así que bueno, repasando entonces los autos cada uno. Tenemos A1 y A1 S Line. Después Mercedes. Mercedes S500. L. L. Es verdad, base extendida. L. Agrego un pequeño detalle. Si pudiera, si hay alguno, lo blindaría a prueba de balas RB3 para poder meterlo en el barrio más peligroso de Argentina. Exacto. Que no tengas miedo de ninguna manera. Claro, ir tranquilo y bueno. Esa es la única visión. Después vos tenías Panamera Turbo. Panamera Turbo. Panamera Turbo. Después tenía el GTS porque no hay Turbo usados por lo menos en venta. La Land Cruiser 200. Y después vos tenías el R8. R8. Ya el Caymanes. Caymanes. Y por último un G700 armado a los dientes. Y ya un GTS Turbo de la generación no es 30. Perfecto. Así que bueno, ese es nuestro garage de fantasía sin tener en cuenta dinero de ninguna manera y basado en autos usados que estén publicados hasta la venta. El día de mañana tendríamos que hacer también uno de estos así, pero con teniendo un cierto presupuesto. Un presupuesto, claro. Si no pesas 500 mil o un millón de pesos, ¿qué autos comprarían? Algo más realista. Más bajado al mundo real. Pero bueno. Ustedes ya lo conocen a Lucas. Solamente si no lo conocen sigan el canal de él. El contenido de la C está muy bueno. Y si a ustedes les parece que yo con un S4 con un V8 para todos los días les parece mucho. El desgraciado tiene un 750. Él usa para todos los días un BMW con un V12 de 5 litros. O sea, el consumo de él es tremendo comparado con lo que es el mío. Me parece un Prius el S4 de Dano para los buenos consumos. Así que bueno. Si no lo siguen, sigan su canal, conozcanlo que tiene un muy buen contenido, súper interesante. Vamos a estar haciendo más videos con Dano en mi canal. Totalmente. Tampoco se pierdan eso. Exactamente. Como dato curioso, nos pusimos a buscar quién armó el garage más caro. Tal cual. Entonces, básicamente es eso. Con todos los autos considerados, después vamos a pasar lo que es el detalle más uno de cada uno, pero considerando los 5 autos. O sea, en mi caso, con el A1 S-Line, la Panamera Turbo, la Cayenne GTS, el R8 V10 5.2 Spyder. Además de Spyder. No olvidé decir eso que sea destaputable como para agregarle más pompa a toda la cosa. Y el Lexus GS300 que estamos usando es, en mi caso, de 602 mil dólares. ¿Contra? En mi caso, hipotéticamente, compré el A1, el Mercedes Benz Clase S base extendida, la Toyota Land Cruiser, el Cayman S, y por último, en lo que se me fue todo el presupuesto, el 911 Turbo de la generación 930. En total, sumando a todo eso, yo gasté 749 mil dólares. O sea... Un vuelto. Hay un bonambiente de por medio. Totalmente. 147 mil dólares más para el garage que se armó Lucas. Para tenerlo en cuenta. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!